Él es Maximiliano Agüero, recorrió más de 12.000 kilómetros con una moto de 150 centímetros cúbicos recorriendo el Dakar por afuera, por la ruta de las asistencias. Él ya tenía experiencia, hizo dos Dakar manejando un camión de asistencias. Él con su Hero Hunt prestó servicios a otros motociclistas, recorrió los caminos, acampó, pero fundamentalmente está desarrollando una prueba de manejo, un test como muy pocos. Más de 12.000 kilómetros por todo lo que es Perú, por lo que fue Bolivia, por lo que es Argentina, con una moto de 150 centímetros cúbicos. Durmió en carpa, pasó mucho frío, tuvo nieve, las mil y unas experiencias. Y nos va a contar todo en Motos Argentina TV. Esta es la Hero Hunt, así se la ve el día de hoy. Así la vamos a tener en nuestro Road Test. No te lo pruebas por nuestro canal Motos Argentina TV. Suscríbete. Nuestro protagonista, Maxi Agüero, nuestro tester. Seguimos, eh. Amigos, eso tiene que estar con nosotros. No te puede hacer los lugares. Así que nos vemos. La medicina, infections también. No te puede hacer eso. No me quiero hacer cosas cosas iguales. No, fuéramos, no te puede hacer eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!